Hola chicos, soy Hans, soy Lua y estamos con estas caras porque estamos recién levantados así que van a tener que saber disculpar las ojeras y la cara hinchada. Estamos en Madrid y hoy vamos a estar blogueando que comemos en un día como hacemos siempre, ya es de costumbre y ahora mismo estamos en el Airbnb en el que estamos parando, vinimos a visitar a mi familia de parte, mi papá. Nada, pasamos la noche en un Airbnb, así que por eso no tengo el pelo así, no traje nada, trajimos nada más el pijama como para dormir, no tengo ni el peine, no tengo ni maquillaje, así nomás wey. Le vamos a mostrar así por arriba el Airbnb que la verdad que resultó súper bueno. Sí, es tipo de buen ambiente pero resultó re bueno. ¿Quieres hacer? Sí, por favor. El balcón, está ahí el café. Venía como con desayuno pero bueno obviamente esto es manteca. Ah, pero esto es mermelada, no lo había visto. Colacao, acá está el espresso, ¿esto qué es? Azúcar. Azúcar vamos a usarlo. Acá tiene como tipo sala de estar. Me encanta saladera, así súper. Como vintage. Voy a hacer un café pequeño, no sé cómo se llama. Tienen un nombre, no sé qué tienen un nombre, no me acuerdo. Bueno, el caso es que hay dos cápsulas. No sé, hacete lo que quieras, la otra me la tomo yo. Me da igual a mí. Y miren, también tiene como esta tostadora, así súper también vintage. Está buenísima. Acá tiene como medio sección baño. Y acá tiene también esto. En su humito. ¿Tiene azúcar? No, ¿no? Todavía no. El café está a temperatura perfecta. Yo me estoy tomando el café, bueno, Hans también. Pero teníamos, porque anoche comimos, bueno, Hans preparó pizzas para la familia. Pizzas, con P. Pizzas. Pizzas, con X pizzas. Para la familia y nos sobró. Y como era el toque de queda, tuvimos que salir antes para el Airbnb porque si no, no llegábamos. Y me traje dos porciones de pizza en un tuppercito. Y sobró una porque estaba llena, no me la comí. Y te la vas a desayunar vos, ¿ahora, no entonces? Sí. Yo porque me estoy tomando un café, no, vea, 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 vea. Un café con pizza. Un café, ¿no? Vean, acá está la... La pizza tiene queso cheddar, que no me acuerdo nunca la marca, porque tiene un nombre así medio raro. Y tiene también bolonesa. La bolonesa la vendían en el Carrefour, ¿no? Tuti. Sí, en el Carrefour, no. El dedito. El dedito. Sobervio. Toda la decoración que ponen en el piso. Arriba. ¿Vale? ¿Vale? Bueno chicos, estamos acá ya In the house Y la pareja de mi papá Ayer hizo Hizo una macedonia Ensalada de frutas Que tiene kiwi, banana Plátano, arándanos Manzana, arándanos Durazno o damasco Albarico que no estoy segura que es Y bueno, jugos Vamos a hacer un licuado de eso Y vamos a probar leche avellana Esto no lo había visto en Galicia Pero vamos a probarlo aquí por primera vez Yo creo que me voy a hacer un refunte de todo Sí, vamos a hacer unos licuaditos Que Papá Noel nos trajo una Ay, que se me trajo Una batidora portátil De estos así Papá Noel usa Amazon, es súper moderno La vamos a probar ahora por primera vez No la habíamos usado Bueno, hoy es 26, ayer fue Navidad Así que ayer abrimos los regalos Y les vamos a dejar el link Por si les interesa comprársela Como les dije La venden en Amazon Les dejamos el link abajo en la descripción Está bueno porque se carga por aquí O sea, es Literalmente es totalmente portátil Sí O sea, la cosa es que Si estás en un apuro o algo así Te podés hacer el licuado Y te la llevas así tal cual La botellita Y después la parte de arriba No, no se toman por aquí Como que no Sí, esto es por si queda pulpita Lo filtra Bueno, vamos a probarla Sí Esa es la albaricoque ¿Albaricoque? Una botellita más Y la leche Esto es como el biofrutas Hay un zumo aquí en España Que se llama biofrutas Es multifruta pero alechosa ¿Qué leche más? Ay, es como oscura la leche avellana No sé casi nada de ruido Voy a tomar juguito de naranja Taste test Taste test Pero no está tan líquido Mira, es tan espeso digo Está súper líquido Oh, riquísimo Muenísimo Vos te lo pasas el dulce con fuego de naranja, ¿no? Sí Bueno chicos Ahora sí estamos yendo A nuestra primer parada Oficial del día de hoy, ¿no? Sí ¿Y es? Mad Mad Vegan Mad Mad Vegan Que ahora cuando estemos ahí Les vamos a comentar un poquitito más A la Mad Mad Vegan Pero Básicamente le tenemos mucho cariño Al dueño y creador De Mad Mad Vegan Estábamos diciendo con Hans Que esta parte de acá se parece un montón A Barcelona Sí, la verdad Pero esto no No, esto es el piso Sí Pero la parte que estábamos recién más ¿Hemos llegado? Hemos llegado Antes Los de Mad Mad Vegan Tenían como un localcito En un Como No sé cómo se le dice Un mercadillo, ¿no? Antes Sí Un mercadillo de comida Y ahora tiene su local propio Mad Mad Vegan Mad Tacos Me di cuenta por qué ponía Mad Tacos Uy, esto es un temazo, ¿eh? ¿Temazo? Es un temazo de Delight Nos hemos pedido agua Porque no quiero llenar mi estómago Con otra cosa que no sea Comida ¿Sabes? Un poquito de agua Y ya está Exactamente ¿No te pasa que la Coca-Cola? Bueno, me llena un montón Sí, sí Obviamente Llena todo Bueno, no sé si sirve en Coca-Cola aquí Pero Quiero comida La ciudad en general Sí Bueno, las obviamente llenas Y no sé por qué Pero Aquí en Madrid Como que es súper común Los bocadillos y calamar ¿Ah, sí? Y resulta Sí, sí Súper común Y es súper raro Porque Está como a 500 kilómetros de costa ¿Sabes? Claro Por todos los lados Entonces estamos ¿Y en Galicia no es común? Porque ahí hay calamares no Qué raro Hay calamares Pero no Porque ahí hay calamares Eso es de aquí de Madrid Prúbalo, anda Prúbalo Wow Está muy bien logrado, boludo Parece Parece calamar Parece tipo pulpo No 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 sale dónde agarrar No sale un poco de todo Tenía quesito Lo que agarraste ¿No? Quédate con quesito Ahí 10 puntos 10 puntos Oh, me engañas que sí Sí, sí Este sitio es lo mejor del mundo Chicos Bueno, que les iba a contar Sobre Madma Vegan Y no les conté Madma Vegan No me acuerdo Cómo lo descubrimos en Instagram No lo dijo Alex ¿Qué Alex? El vegano De Barcelona Ah, bueno Alex, un colega de Instagram Que es vegano De Barcelona Nos dijo en Madrid Fallan a Madma Vegan Vinimos a Madma Vegan Y no nos invitaron Vinimos nosotros porque sí Hicimos el video Que fue el primer video que hicimos en Madrid De que comemos en un día vegano Y comimos de todo O sea, nos encantó Riquísimo Y se ve que el chico O sea, el dueño Se enteró que hicimos el video Y no lo podía creer Estaba súper contento Súper agradecido Y nos dijo La próxima vez que vengan O sea, les invitamos siempre Y nada Le tenemos como un montón de cariño Y nos súper alegra Que les haya servido el video Se ve como que les dio Como un embujoncito Mira de vuelta Todo el queso Todo el queso Increíble, ¿eh? No voy a apelar Arruinarlo, chicos Creo que está buenísimo Supremo Salsa que también te gusta ¿Cuál? Ay salsa golf Salsida tipo golf Batata frita Porque me pedí Especialmente batata frita Y yo me pedí ¿Cómo se llama ahora Que me pedí yo? No me acuerdo La double bacon Creo que se llama Tiene bacon y queso Double cheese Double cheese Double bacon, cheese Algo así ¿Tú te pediste la No sé qué filly Dirty filly Sí, dirty filly puede ser Toma Con papa frita Bueno, se lo voy a poner más Ahí Bueno, se lo voy a poner más ahí La tía es segura, ¿verdad? La mía es bellón Es que, o sea Mira el bacon, hermano Muy fuerte Yo quiero grabar la primera impresión Ahí está Comé de ese lado Te pusiste todo rojito Increíble Increíble No hay palabras para este sitio Estoy, sí, sí Por favor, o sea En serio Si viven en Madrid O si pasan No es que ir a mamá O sea, sí o sí Para la obligatoria Para la obligatoria Mamá de gan, sí o sí Estoy, o sea No puedo más Nos dijo si queríamos un postrito Digo, no, no O sea, me encantaría Me encantaría Porque encima Estima lo sacaron nuevos Hace poquito Un postrecito así Como de chocolate Tienen carrot cake También No sé Vi que habían sacado Como pastelitos Cosas así Pero bueno No damos más Vamos a ir ahora A Plaza Mayor Con mi familia Vamos a pasar por Gran Vía Porque quiero mirar Una cosa en un sitio Y nada Vamos a ir Y vamos de camino A Plaza Mayor No sé si llevé Opciones veganas Vienen todos los pastelitos Cookies veganas Sí Por la noche Tiene que estar chetísimo Sí Por la noche Re lindo Miren Qué linda Esta gira Chicos Qué pena Que sea el Museo del Jamón ¿No? Sí Una cagada Pero me refería A la deco Y eso Vamos a ver El cementerio Por dentro Por esta tienda Ya pasé Yo Mira todos los pastelitos Del cementerio De mierda ¿El qué? Ah El Papá Noel Estamos en un Starbucks Chicos Porque mi hermanito Mateo Tenía ganas de De tomar un Está diciendo que quería tomar café Una chocolate Un jugo adulto Una chocolate o un juguito o algo Lo van a comprar Y bueno vos no te pediste nada Yo me pedí una Es que no sé cómo te va a entrar algo Después de todo lo que hemos No pero es líquido Un líquido me tomo Un hot chocolate Una chocolate caliente o algo Y les pedí que Pero bueno Compartirás un poco Sí, sí Te doy Con leche de almendras O no sé Qué leche vegetal tendrán Solo chicos Me re olvidé De mostrarles La chocolate Es un hot chocolate Con leche de almendras Sin más Con leche de almendras No sé 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 O sea La otra historia Es de las pocas películas De Disney Y que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Estamos acá En el Primark Niños Por mi hermanito A ver si Si le gusta algo ¿Saludas? No Perdieron las luces Es verdad No podéis imaginar Cómo está de lleno esto O sea Llenísimo de gente Por todos lados Demasiado Demasiado Bueno chicos Estamos ya En casa De mi familia Estamos Re cansados Y teníamos pensado Ir a comer afuera Pero 100% Vamos a pedir comida A domicilio Al final Obviamente Vamos a intentar pedir Algún lugar vegano Si no Algún lugar Que tenga opciones veganas Ya veremos ahora Porque son las 7 y pico De 100 Y todavía no aparece Ningún restaurante Disponible Porque empiezan a repartir A partir de las 8 Así que Nada Nos vamos a Relajar un poco Que estamos Re cansados Y yo Mientras tanto Voy a preparar Las maletas Porque nos vamos Mañana Bueno chicos Es la hora De la cena Y Hans El valiente Se fue Se fue en moto A distrito vegano Que les vamos a dejar El usuario Y todo eso A comprar Un American hot dog Para él Pasta mac and cheese Para mí Con bacon y te beca Caramelizada Y Aquí le voy a poner Un poquito más de queso Si quieres Mira como queso aparte Yo no sé Si estará frío Ya verdad Si Bueno La calentamos Al microondas De igual Un poquito frío Lo pones en un plato Vale A ver el queso Está rico Está rico No es abomado Está rico Pero el bacon Está bueno Está rico Lo he dicho Con el bacon Está bueno Pero si no el bacon Está un poco Un poco Le pondría un poco Un poco de sal Incluso Un poquito Ese está buenísimo Súper rico Bueno chicos Ahora vamos a ver Una peli Y luego Me voy a comer Un brownie De postre Que hizo acá La pareja De mi papá Con el helado Vegano Y salsa también De frutos rojos Bueno chicos Un brownie con helado de Ben & Sherry's Cookie Dough Y una salsita tipo mermelada Que hizo también la pareja de mi papá De arándanos Sí, de arándanos y frutos Así como frutilla y todo eso Está buenísimo Está guay de pijama, ¿eh? ¡Pachero! Está mortal para irse a dormir Eso está Buenísimo Está calentito, ¿no? Sí, me calenté el brownie Y le puse el helado de la salsa por encima Bueno, chicos Esperamos que les haya gustado Este vlog de hoy Si les gustó este video No se olviden de dejarnos su like Me gusta mucho arriba Como lo digan en su país Y suscribirse al canal Que hay video nuevo Todos los martes y viernes Salvo excepciones Salvo excepciones Pero sí Es la idea Mandamos un beso enorme, chicos Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!